La cosa rica, 289 kilómetros, eso quiere decir que nos vamos sin aire. ¿Y lo, cómo? Sin aire acondicionado. Y los máximos son 341, pero yo quiero saber, realmente, quiero saber, ¿por qué el carro no cargó completamente anoche? Cuando decía 6 de la mañana y son las 11. Parece que era 6 de la mañana del próximo día. ¡Mapi! Dios mío. Aunque está muy lleno, mami, mira, vamos a ver aquí. Está muy lleno, tal vez que la última vez como lo conducimos, porque eso ves como tú lo conduces. Si tú venías con el aire muy full... Vamos para Santiago, señores, ahora, pero necesito una cosa. ¿Qué significa esto? Límite de carga, amperes. 8 amperes. No, no sé, en verdad. Lujo, mira, eso está al full. Eso es lo que le queda una lineacita más. Parece que tiene un límite. Ah, ya yo creo que eso es lo que es. Tiene un límite de carga que no deja que llegue a 100. Bien, cargar un vehículo eléctrico puede sobrecargar el sistema eléctrico de un edificio más que un vehículo eléctrico y aceptar 12 amperes. Ahora, carga prioritaria. Que carga rápida hasta 40%, tú lo puedes poner así. Pero eso es lo que yo estaba explicándote, esa partecita. Que está gastando menos al cargarse. Para no cargar todo. Ok, entonces aquí, carga inmediata está activo y prioridad de carga, eso es carga rápida. Que le dé para arriba con todo. Nosotros llegamos a Santiago con eso. El problema va a ser para regresar. Papi. Nos quedamos allá, mami. ¿En serio? ¿En lo que es qué? Tres días en lo que carga el carro. Oye, tres días. No, eso es dan esa grande. Eso son 24 horas. Vámonos, que llegamos con Dios. Bueno, señores. Dice aquí que llegamos en 2 horas y 12 minutos. 159 kilómetros. Saliendo aquí por la autopista Duarte. Y el carro dice que tiene 288. Yo creo que lo voy a tener que cargar un poquito allá. Dice que como máximo me va a dar 300. Yo creo que es por el uso del aire. Que tanto tú le estás dando uso. Que tú tengas encendido, que tú tengas apagado por aquí. Si lo tienes en modo ahorro, quién sabe. Mira. Yo voy a estar estudiando esto y le voy a saber decir. Configuración de la energía y todo eso. Bueno, señores. Se está cayendo un agua cero afuera. Vamos a 70 porque es muy inseguro manejar a altas velocidades con esta lluvia. Así que yo me voy a mantener a 70 hasta que pase. Porque está cayendo muy fuerte la lluvia. No sé si pueden ver. Y uno anda, tú sabes, uno anda con su familia, andamos con Diana, andamos con Alicia. Y también tenemos la señalización del estacionamiento para que el que venga atrás sepa que yo voy a una velocidad suave. Yo voy a 72. Que para esta autopista, que mínimo es 100, yo voy bien lento. Ahí viene un carro atrás y viene igual. ¿Qué fue eso? Con la cámara. ¿Está para? Me asusta, eh. Me asusta. Diana, de algún comentario, ¿cómo sería en los Estados Unidos? ¿Cómo fue cuando usted trabajó en Apple y tenía que manejar bajo la lluvia? ¿Creen que todos los videos ahí cómo fue? Si te ha comido bicho mientras está durmiendo, mientras está lloviendo. Ok, yo no sé que yo trabajando en Apple tiene que ver con la lluvia aquí. No, pero tú lo mezclas. Pero, les cuento que cuando se cae lluvia en los Estados Unidos, los tapones se ponen mal también. La gente tiene que manejar más el paso, como cualquier parte del mundo. No me da el paso. Ya pasó la nube. Ya se pasó y vamos bien. Bueno, señores, estamos llegando al típico, bueno, veo que me están saludando. Eso me da a mí, ¿verdad? Me confundieron. Y aquí está el cargador. Aunque no es necesario, pero es una parada obligatoria que hay que hacer aquí, ¿me entiendes? Ahí está el cargador y vamos a comer algo. Que tengan hambre. Ya no tengo hambre, pero si hay un sancochito, yo me lo como con el mojero. ¿Tú te lo comas conmigo? ¿Un sancochito? Sí. Y vamos a ver, apaga todo. Ah, pero espérate. Solamente para los récords. Llegamos al típico Bonao. Tenemos 200. Como les sigáis diciendo, ya llegamos al cargador y tenemos 205 kilómetros todavía. Nosotros hemos recorrido, señores, 94 kilómetros. O sea, que no se gastaron los 94 kilómetros, ¿verdad? Porque nosotros no salimos con 300. Solamente se gastó aquí y aquí, supuestamente. Se gastaron 78 porque salimos con 270, 280 por ahí. Nosotros llegamos a Santiago con eso. El problema va a ser para regresar. Y en verdad nosotros recorrimos 94 kilómetros. Así que yo, con esos 200, nosotros podemos ir, dar vuelta en Santiago y regresar para casa. Pero, ya que estamos aquí, es un punto referente en lo que es los vehículos eléctricos aquí en el país. Estamos en el típico Bonao. Y vamos a comer aquí tranquilito mientras el carro se carga por unos 30 minutitos. A ver si aquí nadie me ha visto todavía. Lo tomo. Y esto es gratis, señores. O sea, yo voy a entrar y me puedo tomar un cafecillo. ¡Chan! Ahí está cargando ya. Bueno, señora, ahí está cargando. Cable de carga conectado. O sea, así está cargando. Vamos a ver si hay que hacer algo. Yo me voy a preguntar ahora allá adentro. Bueno, señores. Estamos aquí en el típico Bonao. Y mira lo importante que es tener un cargador eléctrico ya hoy en día. Yo, un cliente que vino aquí a comer, pasé como 10 restaurantes con hambre. 10 paradas que me podía haber parado donde sea. Pero ya porque tiene el plus de lo que es el cargador eléctrico, nos paramos aquí. Aprovechamos una cervecita sin prisa. O sea, yo no me paro en una gasolinería. Sino que me paro en un lugar a comer y ahí mismo el carro se va cargando. Es que yo diré unos 30 minutos, 40 minutos aquí. Eso le cae muy bien al carro, ¿me entiendes? Y 30 o 40 minutos de carga, perfecto. Vamos a ver la comida y después seguimos nuestro viaje. Mira eso, un sancocho, señores. Lo mejor que hay, con un arrocito. ¿Y Dani, qué pidió Dani? Un fileto de res envuelto en bacon con tostones. Diablo, loco, eso sí tú engordas. ¿Y mami, qué pidió mami? Diana pidió una ensalada. Una ensalada. Señores, aquí en el típico nos encontramos unos cuantos marcianos. Señores, manden un saludo. Para que se vean ahí, para que se vean. Bueno, señores, ya nos vamos. El carro se cargó. Tenía, duramos una hora. Duramos 40 minutos, ¿verdad? Y se cargó 45 kilómetros más. Bueno, señores, ahí está cargando. Eso es lo que dice. Ustedes saben que ya es distinto a cuando uno va manejando y todo a la vuelta. Entonces, ya vamos a desconectarlo. La comida buenísima aquí en el típico. Me encontré con unos marcianos. Y yo vi que lo apagaron esto. Yo lo voy a apagar también, por si la moca, no sé. Y vamos para adentro. ¿Qué tú piensas de esa experiencia, Dani? Papá, la comida estaba buena, loco. Bueno, mi gente, ya llegamos a este Airbnb. Y como pueden ver, estoy en Santiago. Estoy a muchos kilómetros de mi casa. Déjame decirle ahora, Fera. Yo estoy a 156 kilómetros de la casa. Yo creo que salí de la casa con 278 kilómetros. Y me quedan 206. Explíquenme ustedes ahí cuánto se gastó. Eso es la regeneración de energía y también que nos paramos. Mira, donde nos paramos ahí cargamos. Pero míralo ahí. 156 kilómetros. O sea, que a mí me da. Con estos 200, yo puedo llegar otra vez para la capital. Pero yo mañana, o hoy, donde vayamos a cenar, voy a poner a caber el carro. Y así, y mañana, porque aquí hay más. Aquí, según me cuentan, hay restaurantes con carga inalámbrica. Entonces, yo sí voy a aprovechar. Y en este video, vamos a ver todos los cargadores eléctricos que vamos a encontrar en la ciudad. Como pueden ver, me da todos los puntos de la ciudad donde yo voy a encontrar un cargador. Papi, primero. Sí. Y después Alicia. Coño, lo que uno tiene que hacer, por ser papá, mira. Prepárate, Daniel. Y cuando te digas, te digas, papi, ya encha. Y te voy a saltar para tu mujer cerca de la otra. Una, dos, y tres. Es caldo. Es caldo, ¿verdad, baby? Vémonos para el horno. Vémonos para el horno. Dale, dale, baby, dale, ven, ven, corre, corre, corre. Corre, corre. Mira, mira cómo ya vas a dejar de esta inalámbrica. Yeah, corre, corre, corre. Respira. Sigue, 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 sigue. Respira, respira y sigue, 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 sigue. Señora, hemos llegado a Barrancho Chito. Vamos a comer, a cenar aquí. Y aprovechar y encargué el carro. Espérate, yo no puedo creer que alguien te ha parqueado. Y no esté cargando, porque eso hace un peor. Yo manejé mucho para venir para acá, no me hagas eso. Yo no veo carro eléctrico, estamos bien. Ya, ya, esa vaina, mira. Uy, este tiene dos parqueos, papá. Pero ponte en esta mejor. Sí, es que es el exclusivo para los carros. Mira. Uy, este lo puso cero emision. Oh, papá, por eso yo tenía que venir para acá. Dios, pero mira qué madre de parqueo. Pues yo tengo que hablar con ellos que tienen que hacer algo aquí. Pero mira qué cargador se da en esta gente. Y tú puedes venir aquí sencillo y conectarte. Dame un segundo, déjame ver. Uf, y esto yo creo que carga rápida, 220. Este sí va a cargar duro. Vamos a poner el carrito aquí a cargarlo más chulo. Pero después de comer, digo, mientras uno come, el carro se carga. Mira, y ese di una vez. Ahí está la carga, señores, 220, más rápido, miren eso. Miren nada más. Y aquí, yo no sé si es que este, tal vez tenga un detalle con la carga, porque dice que a las 12 del mediodía va a terminar, pero yo creo que eso es mucho. O sea, yo estoy seguro que él va a terminar antes. Mira, mira cómo eso va subiendo, 180 kilómetros. Bueno, señores, duramos una hora comiendo, ¿verdad? Qué llenura, en verdad. Muy rica la comida, mejor de todo, que el carro se iba cargando. Bueno, señores, ya terminamos de cargar. En verdad, este es el cargador eléctrico más bonito que yo he visto, de todo lo que he probado. Aquí te da la información de cómo va la carga. Aquí está cero emision y todo eso. Y vamos a ver cuánto cargó. Duramos como una hora y media. Y mira, subió. Duramos como una hora. Y subió a 238, 238 kilómetros. Tenía 180. Subió rápido. O sea, yo estoy seguro que él va a terminar antes. Mira, mira cómo eso va subiendo, 180 kilómetros. Creo que subió más rápido que en el típico de Bonao. La llave, mami. Wow, mira. Este cabrón te dice exactamente dónde tú tienes que poner la llave para que lo detectes. Señores, nosotros nos fuimos. Vamos para el monumento ahora. ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a desayunar con 218 kilómetros. Con eso, con eso llegamos a la capital y nos sobra para dar una vuelta. bueno señor son las 3 y 20 174 kilómetros hemos dado muchas vueltas que hemos hecho de todo en la bella ciudad corazón señores la ciudad corazón mira dice que tiene que llegamos allá a la casa en 150 kilómetros y solamente tenemos 174 o sea que si vamos gastando lo que dice aquí llegamos con 20 más bueno señores estamos en bonao el vehículo dice que en 100 kilómetros que nos da 100 kilómetros normal 118 como máximo y mínimo 82 y estamos a 77 kilómetros de mi casa no de la capital no de mi casa lo bueno es que ya desde que entremos a la capital como no voy a estar manejando en los tapores y todo va a haber una regeneración bien así que ando un poquito asustado no le voy a mentir pero confiando en que si se va cerrando el gap un poquito que el gap yo lo veo que si se va cerrando pero yo creo que si llegamos en 57 kilómetros estamos a 26 kilómetros de mi casa yo sé que vamos a llegar con 30 kilómetros extra está muy buena la pista tú sabes que es lo que yo pienso también que hay mucha subida y mucha baja entonces en la bajada carga se va cargando entiende y llevamos el aire en 2 a 21 grados celsius ok bueno señores llegando a la casa 43 kilómetros en verdad yo venía un poquito asustado porque veía unos cambios bien y encendía el aire mira qué pasó cuando yo apago el aire acondicionado tú verás como mira sube a 46 el aire acondicionado hace una diferencia llegando a la casa señores con 46 kilómetros después de este viaje solamente lo cargue mientras comía